¿Qué es la situación de la Ruta 3? Bueno, vemos que no se concreta la ruta, varios accidentes, está pesado transitar en esos kilómetros y bueno, le dimos una alternativa al Ministerio que habilite un tercer carril, lo hemos visto en las propias rutas del Uruguay, concretamente en la Ruta Nueva hay un tercer carril para que los camiones se corran a la derecha y dejen pasar el tránsito más liviano. Bueno, y también en otras rutas del mundo hay, en muchos lados se usa el tercer carril que es muy útil, se hace cada 10 kilómetros, 15 kilómetros, o sea que de San José habría que hacer dos de cada lado, no es una obra grande, también ese tercer carril se podría aprovechar para hacer la doble vía después, no se despreciaría cuando se hiciera la tercera vía, ese carril se aprovecharía también. Bueno, sería una medida paliativa para solucionar el problema que hoy tiene la Ruta 3, que la verdad es bastante complicado. Sabemos que la Ruta 3 se va a hacer por participación pública privada, pero no sabemos bien el origen de no hacerse la ruta, si es que los privados, aparentemente de la licenciatura ya había salido, servían en la empresa adjudicataria de esa ruta, pero en algún lado está con inconveniente que la ruta no se comienza, hicieron alguna intervención hace un tiempo atrás que marcaron y sacaron a nivel, pero hoy eso desapareció y bueno, queremos saber, mandamos al Ministerio a preguntar en qué etapa estaba, cómo se va a hacer, si se va a hacer o si no se va a hacer. Y si no, la medida paliativa de hacer un tercer carril de cada lado, cada 10, 15 kilómetros que solucione este problema al corto plazo. El tema son los camiones, básicamente, ¿no? Eso es lo que tranca más que nada el tránsito. Claro, camiones y ómnibus, que son los inconvenientes. Digo, ahora está viniendo, no sé qué traen, pero muchos camiones paraguayos y estamos viendo que vienen 3, 4 en fila, se ponen cerquitos uno del otro y no dejan pasar. Bueno, eso viene provocando a veces accidentes y también una disminución del tránsito y un amontonamiento que es realmente importante. Lo jugamos todos los días, lo vemos a diario, digo. Así que, y el volumen de auto también que está viniendo es mucho mayor.